El saco de un dedón Cuesta tu madre, escucha tu padre buscándote, como un loco ¿Eso qué es? Chita, que tú te veas... ¡Qué te veas! ¡Qué te veas! ¡Qué te veas! ¡No! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos a tu padre! ¡Vamos a tu padre! ¡Vamos a tu padre! ¡Vamos a tu padre! ¡La N7 es más duro! ¡Gracias! Lección a mi parte, en la langwe Beatriz ¡Vamos a tu padre! ¡Vamos, pecadores! ... ... ¡No! Lo cierto... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!